Ahí te dio, ahí te dio Yo digo que si te va a dar esta máquina, güey Mira, mira, se va a abrir Lo voy a cambiar cuando se vaya a abrir a 25 ¿Cuándo va a pasar eso? Ay, cabrón, qué buena voz O sea que cuando esa bola brille machín, se va a abrir el bono Claro Qué avanzado ¿Qué pasó, Juanito? Mil por mil Saqué lo que ya ha ganado y metí allá y le dio los mil Nomás que están bien bravos ya Ahí te va a darme, te va a dar los bonos, mira Te dije ¿Cuándo se va a abrir? ¿De qué color tiene que estar? No, le falta mucho No, es que como puede que te caiga uno y se abre Es lo que le digo que no Es lo que te caiga un chino y se abre No subió Lo subió porque Lo subió porque lo estoy apostando a 25 Mira, no va a subir el número Ay, subió Yo, ¿qué hizo la tarde? Aquí, aquí, guay, chau Ya no voy a grabar, dijo ¿Y qué tiene ahí tú? ¿En serio? No, falta uno No, le falta mucho Le falta mucho Cuatro bolas o seis Con cuatro bolas más estas 6 O para que me reviente la bola de aquí arriba Pero lo malo que tiene es que no paga aquí Paga nomás en la bola No paga casi aquí A mi se me hace que si te voy a dar Mira Vamos a ver que no quieren